Hola gente linda, ¿cómo están? Buenas noches. Primero, si estás viendo este video, te soy sincero, es porque eres un seguidor de mis redes sociales y de verdad te agradezco y te doy gracias, 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 porque gracias a ti hemos llegado a los 6.000 seguidores. Sí, hijo, de verdad me siento un tipo soy Germán, por mi madre, serio, y de verdad te agradezco esto. Y el objetivo de hacer esto de la página, los videos, no fue por creerme, ¿no? El objetivo fue porque tal vez tenga algo que te pueda ayudar o tal vez te pueda decir algo que pueda hacerte reflexionar y puedas cambiar en algo, ¿no? Ojo, no soy perfecto, no soy un dios, al contrario, soy un triste mortal como todos, pero que utilizo este medio tal vez para poder ayudar. Y te quería compartir algo, ¿no? Te pido un favor, te pido un favor, te pido un favor. ¿Sabes qué? Siempre pide ayuda. Siempre pide ayuda. Te soy sincero y te comento esto porque lastimosamente, ¿qué cosa? Muchas veces nos creemos dioses. Si nos creemos, el sabero todo, el que lo sabemos todo, que solamente nuestra palabra es verdad, que yo solo hago las cosas. Y te soy sincero, si tienes ese pensamiento, tienes el síndrome de ser dios, el síndrome de la deidad, estás mal. Te soy sincero porque en este mundo siempre tienes que pedir ayuda. Y te pido, por favor, pide ayuda. Veo en el colegio, lo veo en la academia, lo veo en la universidad, ¿sabes qué? Este síndrome, este síndrome de creerse dios. Hay gente que verdaderamente no pide ayuda. Papi, escúchame. No somos totipotentes. No sabemos todo, no lo sabemos todo. Tenemos que pedir ayuda en un momento. Te soy sincero, yo siempre pido ayuda. Y, oye, no solamente pedir ayuda a personas mayores que tú, hay personas menores que tú que te pueden ayudar mucho. Yo en la especialidad sigo un doctor mucho menor que mi persona y lo escucho y aprendo mucho de él. No sabemos todo. Por favor, en la academia hay gente, te estoy sincero, uno dicta o uno dicta la clase o cualquier profesor puede dictar la clase. Hay gente que ni siquiera lo escucha, el profesor. Sí, hijo, quedaste en el síndrome de la deidad, te crees, dios. Oye, siempre he dicho que nadie es tan sabio que no pueda aprender algo, ni tan ignorante que no puede enseñar. Escucha, siempre pide ayuda. En el colegio, en la academia, haz grupo de estudios. Hay cursos que no te salen, pide ayuda. Siempre va a haber gente que te pueda ayudar. Por favor, no te creas, dios, pide ayuda. Trabaja en equipo. Te soy sincero, yo aquí en la clínica, no pienses que hago de todo, ¿no? Yo tengo un equipo que me apoya, desde asistentes, desde proveedores en el trabajo, de laboratorio, desde especialistas, que me ayudan. Porque uno no sabe hacer de todo. Por favor, pide ayuda. Si sientes que un curso no te va bien, no te encierres solo. No te encierres solo en tu cuarto y pienses que lo vas a hacer solo. No, pide ayuda. Hay profesores, hay compañeros, hay, no sé, hay conocidos que te pueden ayudar. El pedir ayuda no te hace inferior. Entiende eso. La gente entiende. Tiene un mal concepto. No, si pide ayuda, van a pensar que no sé, van a pensar que soy ignorante. No, nene, no es así. Esta vida se ha hecho, ¿qué cosa? Para poder aprender de todos. Y de todos siempre se aprende. Te soy sincero. Por favor, por favor, por favor. Siempre pide ayuda. No es malo. Al contrario, te eres una gran persona. ¿Por qué? Porque estás reconociendo que te falta. Y como estás reconociendo que te falta, al pedir ayuda, ¿sabes qué? Estás reconociendo que también todos los días mereces crecer más. Como persona, como profesional, como estudiante, siempre es bueno pedir ayuda. Gracias por todo. Espero que estas pocas palabras te hayan hecho un poquito reflexionar. Gracias por seguirme. Siempre estaré en contacto con ustedes. Y siempre, cuando ustedes quieran ayuda, yo siempre estaré dispuesto a brindarles. Soy Justian Bio, el doctor Juan Mendoza, para servirte. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Dios te bendiga. Dios te bendiga.